Todos los sábados ahora a través de la pantalla... No puede ser que ustedes... Bienvenido a tu casa. La señora Ida, la mamá de Daniel. ¿Qué ha dicho que te respondiste? Yo estoy feliz porque es la alegría que esto representa para ti. No te lo esperaban, ¿verdad? No. Quiero en este día tan especial darte un gran saludo y un fuerte abrazo y darte las gracias por ser mi hija. Gracias por tener la dicha de poder disfrutar de ti. He disfrutado de ti, de niño, de joven, adolescente, hoy en día de hombre. Y sentí una orgullosa de tus éxitos y de tus triunfos. Y pedirle a Dios que hay que dar las gracias a Él. Porque te ha dado todo eso, te ha concedido todo lo que tú has deseado en esta vida. Y eso, tú querías esto. Y eres hoy en día un hombre de éxito. Quiero dar las gracias a toda la gente que ha colaborado contigo y que han sido ayuda para ti. De una u otra forma han contribuido en tu éxito. Amor, yo te extraño muchísimo, pero donde quiera que estés, recuerda que yo estoy contigo. Y que pido a Dios para que guíe tus pasos, para que sigas siendo siempre el mismo Daniel, el mismo niño de antes, cariñoso, afectuoso. Y que no pierdas nunca esa gran capacidad de amor y de comprensión que tienes para toda la humanidad. Siempre fuiste así y ruego a Dios por que sigas de hombre igual. Que nada te cambie. Mi amor, yo sé que tú estás emocionado tanto como yo lo estoy. Yo espero que tus pasos sigan siendo como hasta el momento. Que nada los desvirtúe, que nada los cambie. Que sigas dando lo mejor de ti a toda esa gente. Tanto a nosotros como a toda la gente que tú no conoces, pero que también te quieren y también te admiran. Gente por ti, gran admiración, gran respeto. Y eso hay que conservarlo porque eso es lo más importante que hay para el ser humano. Poder dar y recibir amor. Dar y recibir respeto. Yo te quiero muchísimo. No te imaginas cuán importante eres para mí. Conociones para mí, también para tu padre, para tu padre, para tu hermano, para toda tu familia. Tienes en nuestro corazón un lugar muy grande, muy sagrado. Tú también te lo has ganado porque ha sido muy especial para nosotros. Eres una persona muy espiritual. Eres una persona muy buena. Probablemente la gente piense que lo digo porque soy tu madre, pero no. Yo sé que eres buena. Te quiero muchísimo. Deseo para ti toda la felicidad del mundo. Te bendigo. Te quiero. Un beso muy fuerte. ¿Qué te pareció de todo y hacer esa cámara y a tu mamá? ¿Te sorprendió o no? Y si tu mami dice eso. Pero yo te instinto a que sigas disfrutando y sintiendo intensamente el que está aquí entrando. Entrando a Venevisión, la señora Agida llega a venir para compartir mañana el día de la madre por su maravilloso amigo Daniel y señora Agida. ¡Gracias! Bienvenida, señora Agida. ¿Qué parece? Encantada. Felicito de bien por tu hijo. ¿Qué pasa mamá por estar aquí? No me vuelvas a hacer esto, por favor. Quiero agradecerle a todas las personas. Quiero decirles algo muy especial que a veces cuando uno trabaja en la televisión va perdiendo la capacidad de asombro porque te vamos a acostumbrar a todo este tipo de situaciones. Pero recién hoy en día te pido la bendición. Gracias por participar en esta sorpresa, por darme esta alegría. Y hoy me doy cuenta de lo importante que es la sorpresa y lo importante que es la emoción sensacional para todas las personas que creemos. A veces lo vemos y nos contagiamos un poco, pero ser el protagonista de esto es impresionante. Gracias, Enrique Arropeña. Gracias a todos en la oficina, gracias a todos los muchachos, gracias a este público y gracias a ti, Carolina. Efectivamente es un instrumento de toda esa sensibilidad y me encanta haber podido serlo, de verdad. Gracias mamá por estar aquí y quiero que sepan en este momento, ya que me han desnudado como ser humano, ya que no puedo disimular nada de lo que siento en este momento, agradecerle a mi equipo, agradecerle a mi familia profundamente por haberme hecho el hombre que trabajo hoy aquí en televisión y a toda la gente de Venezuela y de América recuerden que aquí tienen un servidor y un hombre que siente un gran compromiso y una gran admiración por todo lo que ustedes me presentan. Gracias. Con amor es más fácil subir la soledad y con amor es más fácil vivir en libertad.